El 23 de octubre de 1956, el pueblo húngaro se sublevó contra la dominación de la Unión Soviética. Fue la primera reacción histórica que un pueblo dominado por el comunismo tomaba masivamente para liberarse. Comenzó como una protesta estudiantil que fue apoyada por las fuerzas armadas húngaras y finalmente aplastada ferozmente por la intervención de los tanques soviéticos en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!